Dos proyectos a nivel provincial proponen el voto voluntario desde los 16 años. La legisladora Nadia Fernández impulsa una de las iniciativas. Una modificación en el artículo octavo de nuestro Código Provincial. Este artículo lo que hace es contemplar como electores a los jóvenes de entre 16 y 18 años y además modificar el otro artículo, que es el artículo 17 del Código, en donde además de quedar exceptuados de las obligaciones de votar los mayores de 70, también quedan exceptuados de la obligación de votar los jóvenes entre 16 y 18 años. Nosotros entendemos que el Estado tiene la responsabilidad de estimular la participación política de los jóvenes. Por su parte, Juan Manuel Cid reactivó un proyecto que presentó en 2005 y en su momento no prosperó. En primer lugar, la modificación de la ley electoral provincial para permitir que los jóvenes de 16 años puedan votar. En segundo lugar, también plantea la modificación de la ley orgánica de municipios para poder votar en municipios adheridos a la ley orgánica, como así también en comunas adheridas a la ley orgánica de municipios a partir de los 16 años. Entonces, nosotros también prevemos la posibilidad de que se incentive desde el Estado la formación y la capacitación dentro de lo que son los programas de materia cívica. Es un voto no obligatorio, voluntario. Se crea un registro que si quieren manifestarse y explicar sus fundamentos en contra de que él ejerza su derecho de voto, también lo pueda realizar.